El querer es poder. Guillermo Loría es un caso de perseverancia cuando de salvar su vida se trató. En el 2013, Loría fue diagnosticado con sobrepeso e incluso prediabetes, situación que lo hizo abrir los ojos y buscar ayuda profesional. El detonante fue que en el año 2013 me di cuenta que a pesar de que iba mucho al gimnasio con alguna frecuencia, no bajaba de peso, pesaba 244 libras y todos los indicadores de salud como el colesterol, triglicéridos, me salieron malos y salí prediabético. Entonces ese fue como el detonante que me hizo darme cuenta que ocupaba algún tipo de apoyo. Este vecino de Cartago en cuestión de un año perdió 30 kilos y recuperó su salud. Para Guillermo lo más difícil es mantenerse a través de los años, pues muchas veces da pereza hacer ejercicio o dejar de comer cosas que le gustan. Se puede, que en medio de que a uno le cuesta, de que empezar una rutina de ejercicios al principio es duro, de que dejar de comer ciertos alimentos es duro, incluso hasta reducir cosas como, no sé si a la gente le gusta tomar vino o alcohol, uno tiene que reducirlo mucho, pero con el tiempo uno se acostumbra. El amor propio para él es más importante que la comida, así que ya Guillermo Loría tiene seis años libre de obesidad.